Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Colmenar Viejo justamente comienza hoy la campaña de las 100 pagas de Navidad, que es una campaña que organiza la asociación empresarial Asillacobi y que les permite a los ciudadanos poder no solamente conocer cuáles son los comercios que hay en el municipio y conocer cuáles son sus atractivos, sino también entrar en un sorteo que es bastante sustancioso. Nosotros otros años hemos estado retransmitiendo ese sorteo desde aquí, desde las redes sociales de Onda Cero Madrid Norte e incluso hemos podido hablar con algunos de los ganadores. Este año además viene con novedades, con lo cual siempre está bien y además novedades sustanciosas. Vamos a hablar de estas novedades con Susana Jiménez Aibar, que es la concejal de Economía, Desarrollo Empresarial y Empleo, a la que ya damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bienvenida. Bueno, decimos con novedades porque hay un aumento de la cantidad de los precios, de los premios. Este año se ha hecho un incremento de 100 euros para llegar hasta 600 euros de premio. Entonces las pagas vienen a ser de los 500 que venían siendo años anteriores hasta esos 600 que hemos conseguido ampliar este año. Y en total 100 pagas. En total 100 pagas y además también viene con otra novedad que es que se puede, se va a hacer el sorteo justo antes de Navidad, antes de ese 22 de diciembre, para que las familias puedan gastar esos 600 euros, pues durante todas las fiestas de Navidad que hay. Sabemos que siempre se incrementan un poco más los gastos de las familias, pues por las comidas, los regalos. Entonces se va a hacer el sorteo el día 21. Yo creo que está muy bien, ¿no? Porque la cuesta de enero es muy cuesta de enero, pero también enfrentarse a los gastos que uno tiene generalmente en Navidades, comprar avituallamiento para las cenas, las comidas festivas, ¿no? Esos regalos, pues siempre está bien, ¿no? ¿Qué se puede hacer? A ver, al final la cuesta de enero deriva de esos gastos que estamos realizando extras en Navidad. Entonces yo creo que la idea de adelantar el sorteo al día 21 y que puedan tener las familias ganadoras esos 600 euros disponibles, también va a ser un poco más llevadera esa cuesta de enero para esas familias agraciadas. Bueno, decimos que justamente hoy, 9 de noviembre, comienza esa campaña. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo vamos a poder acceder a través de nuestras compras a tener una papeleta para poder...? Hasta el 14 de diciembre. 14 de diciembre. Desde hoy, 9 de noviembre, hasta el 14 de diciembre. Por cada 10 euros de compra te dan una papeleta y vas entrando en el sorteo. Ya se están depositando las urnas en los establecimientos. Y desde hoy ya puede la gente empezar a participar. Ajá. Solamente con una compra de 10 euros en el establecimiento, ¿no? Exacto. Y vamos a recordar cómo funciona el asunto. Nos dan un papel que tenemos que rellenar con nuestros nombres, teléfono, contacto... Exacto. Lo depositas en una urna. Y el día 29 se hace un sorteo que se puede seguir por streaming y salen los agraciados. Y ese dinero lo puedes gastar desde el mismo día siguiente, desde el mismo día 22, hasta el 31 de enero. Con lo cual, la cuesta de enero también está ahí un poquito cubierta. Ajá. Bueno, recordamos siempre que esta iniciativa lo que va a es a inyectar, en cierto modo, ¿no? Porque va a atraer a los vecinos, a los comercios. Efectivamente. Lo que se pretende un poco con este tipo de campañas es revitalizar el comercio local y que los vecinos, pues, de alguna manera, consuman en ese comercio de proximidad. Ajá. Y, por otro lado, también quería preguntarle por el tema de, sí, una vez que, bueno, pongamos por caso, hemos ganado los premios, ¿no?, podemos gastarlo hasta el 31 de enero, pero con algunos requisitos, un dinero determinado en cada municipio como, perdón, en cada comercio como máximo. No, no, no. Lo único que hay que presentar las facturas que se van cotejando, pues, para confirmar que son esos 600 euros. Pero no hay ningún requisito excepcional para gastar ese importe. Esta iniciativa une a la Asociación Empresarial Asayacobi con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Lo hacen los dos. ¿Cuántos comercios se han atraído, se han visto atraídos, ¿no?, por esta iniciativa? Pues, mira, este año han sido 260. Se ha incrementado, me parece recordar que el año pasado fueron 245, o sea que se va incrementando el número de comerciantes que se adhieren a la campaña. Y es una campaña que es bastante demandada. De hecho, cuando estuvo la campaña de Colmenar de Shopping, hace un mes, mes y medio, los comerciantes ya nos preguntaban por la campaña de Navidad, con lo cual debe ser que los números les salen, les solucionan. Que ven que llega gente a... Efectivamente. No, además siempre hay que recordar que dentro del comercio tradicional colmenareño tenemos una amplia variedad, ¿no? Podemos encontrar prácticamente de todo. De todo, o sea, tenemos tiendas de cualquier tipo, tenemos... y dentro de lo que es la campaña hay clínicas veterinarias, hay zapaterías, hay clínicas de fisioterapia, o sea, que hay una amplia variedad donde vas a poder consumir y gastar. Bueno, pues vayan ya apuntando esas fechas. Tenemos del 9 de noviembre hoy hasta el 14 de diciembre para hacer esas compras en comercios adheridos. Habrá un cartel en cada comercio adherido para identificar cuáles son los que participan. Y bueno, sobre todo ese 21 de diciembre, ¿no? Ese día antes del sorteo de Navidad que... Pues que la gente esté pendiente a ver si son los agraciados. Bueno, nosotros desde aquí vamos a intentar ese día hacer un poco de magia a través de las ondas y bueno, intentar hablar con algún premiado, por supuesto. Bueno, pues también estaremos al tanto de ese sorteo. Susana, también nos habíamos convocado para conocer esa otra iniciativa que tiene con Ase Yacobi, la Ruta de la Tapa, que justamente en este momento estamos celebrándola, ¿no? Efectivamente, la Ruta de la Tapa se inició el viernes pasado, es durante todo el mes de noviembre. Se pretende también un poco, pues, dinamizar ese sector hostelero con ella. Se han inscrito 17 restaurantes y es durante viernes, sábado y domingo, pues, los cuatro fines de semana del mes de noviembre. ¿Cuánto nos cuesta degustar esas tapas que han elaborado para nosotros esos establecimientos hosteleros? Son tres euros, incluye lo que sería la tapa, un refresco, una cerveza o un vino. Ajá, que podemos decidir entre la bebida. Bueno, vamos a decir la verdad, hemos estado echándole un vistazo al listado de hostelería, ¿no? De hosteleros que participan y la verdad es que las tapas tienen una pinta buenísima. Yo voy a permitirme el lujo, aunque estas no son horas para hablar de comida, ciertamente comentar alguna. Por ejemplo, tenemos una cazuelita de crema de morcilla con ligero sabor a cebolla caramelizada, un ravioli de calabacín con crema de tora y puré de higos, arepa de guacamole y bacon, picatoste de crujiente de queso, alitas empanizadas en quinoa con salsa acebichada. Bueno, es que tiene una pinta. Sí, 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 sí. O sea, tienen una pinta todas buenísima. Yo todavía no he podido probarlas todas, solo he tenido la oportunidad de ir a uno de los establecimientos. Voy a intentar además mañana ir a alguno más e intentar ir a los 17, porque la verdad es que el listado de tapa merece la pena ir a degustarlo. No, y desde luego. Y si además, aparte de ir a degustar, ver lo bien que cocinan nuestros hosteleros, también podemos sentar de paso en otro sorteo, ¿no? Efectivamente. Aquellos que vayan cubriendo un requisito de pasar por cuatro o cinco. 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 Te dan una papeleta donde te van poniendo el sello cada vez que vas consumiendo una tapa y igual participas en un sorteo de diez cenas o comidas dentro de los 17, de alguno de los 17 restaurantes que se han adherido a la campaña. Pues mi sobrejuelas, como es el que dice. Sí, o sea, yo animo a todos los vecinos de Colmenar a que aprovechen la ruta de la tapa estos fines de semana y a los vecinos de la zona norte de Madrid que aprovechen para venir a Colmenar a hacer turismo, que tenemos una basílica muy bonita y disfruten de la ruta de la tapa también. Pues sí, desde luego. Bueno, pues vamos a recordar cuál es la fecha que tenemos hasta el 26 de noviembre. Tenemos esta quinta ruta de la tapa. Pueden ver en nuestra página web, en madridnorte24horas.com, también obviamente en la página web del Ayuntamiento de Colmenar y en Asi Jacobi, el listado completo de establecimientos hosteleros que participan con el lugar donde están y, por supuesto, esa tapa que les va a encantar si la aprueban. Pues Susana Jiménez Aibar, recordamos que es concejal de Economía y Desarrollo Empresarial y Empleo del Ayuntamiento colmenareño. Bueno, gracias por venir, contarnos esto y ya solamente nos queda desear suerte, por un lado, que la gente disfrute de las tapas, por otro lado, que tenga suerte con esas cien pagas de Navidad. Pues muchas gracias, François.